Buenos días a todos y a todas. El Partido Popular nos trae una moción nuevamente de reprobación de la ministra de Justicia, esta vez con la excusa de que hizo algo que supuestamente no solo le es debido por su función, sino que incluso está obligada a ello, que es dar instrucciones a la abogacía del Estado para, en uso de su criterio político, defender los intereses del Estado en un determinado caso concreto. Nada raro hay en ello. Ya saben ustedes nuestra opinión. Sencillamente, incluso pensamos que la posición manifestada en este caso por la abogacía del Estado es jurídicamente bastante más sostenible que un delito, el de rebelión en el que nadie cree, y hay un debate jurídico en esto que no pueden ustedes obviar, en el sentido de que no existió violencia en Cataluña y, por lo tanto, tanto la exposición judicial como la instrucción como las prisiones provisionales que injustamente tienen en prisión a determinados líderes independentistas catalanes, pues no se sostienen desde un punto de vista jurídico y mucho menos político, que es lo que a nosotros y nosotras nos toca decir aquí. En ese sentido, nosotros y nosotras lo que denunciamos es su actitud. Es decir, su actitud es reprobar a una ministra, intentar saltar a una ministra del Gobierno, sencillamente porque ustedes no están de acuerdo con la forma de proceder. Y en ese sentido lo que ustedes están haciendo es banalizar la reprobación. Ustedes la están banalizando porque debo recordarles que hace poquito aquí se reprobaba a ministros de justicia de su partido y se les reprobaba por injerencias en el Poder Judicial y por injerencias que habían salido en el sentido de que le gustaba muchísimo el cojonudo Moïse, que era el fiscal ese que iba a hacer las cosas estupendamente, el otro te lo afinaba, el otro funcionaba de determinada manera. Es decir, un secreto a voces. Y si ustedes creen que nosotros no nos habíamos enterado de eso, pues aquí hay cinco millones de votos que aparecieron porque teníamos claro, clarísimo desde el primer momento, qué utilización estaban haciendo ustedes de la justicia y de los elementos de la justicia, del Gobierno, de la justicia y del Poder Judicial. Porque si vamos a eso, lo que habrá que decirles claramente a ustedes es que son un partido antisistema. Es decir, ustedes están dando un espectáculo absolutamente lamentable. Por cuestiones puramente internas, ustedes están poniendo en riesgo no solo las instituciones del Estado y el correcto Gobierno y nombramiento de los jueces, sino también están poniendo en riesgo y yo diría que incluso en ridículo el funcionamiento de esta Cámara con un escrito en el que ustedes firmaron, un escrito en el que proponían a una serie de gente, con acuerdo o sin él, que a nosotros nos da igual, una comisión de nombramientos que se ha reunido con presencia de la presidenta del Congreso. Ustedes han dicho claramente a la gente a la que han propuesto ustedes nominalmente y que son exdiputados suyos que no vengan de cara a manipular ese procedimiento. Y ustedes ahora lo que están haciendo o intentando hacer es que este Congreso no se pronuncie sobre una de sus atribuciones legítimas, que es decidir o no, con arreglo a la ley, quién tiene que estar de entre los propuestos por los jueces y las jueces en ese Consejo General del Poder Judicial, entre otras cosas. Y eso, señorías, no depende de ustedes, depende de esta Cámara. Y tampoco vamos a librar al Partido Socialista de todo esto. Entendemos que han sido parte importante en toda esta situación. Entendemos que ustedes han caído en una corrupción, digamos, de las costumbres, como si dijéramos, en la cual toda aquella advertencia que hacía el Tribunal Constitucional de que el incorrecto manejo del sistema legítimo, por otra parte, de nombramiento de los jueces por parte del Poder Público, de los representantes populares que están aquí, podía llevar a una desacreditación de las instituciones. Y lo han hecho. Lo han hecho porque esto se debería negociar en esta Cámara. Esto se debería negociar con luz y taquígrafos. Se debía introducir la pluralidad en ese Consejo, que es lo que está diciendo el Tribunal Constitucional y la pluralidad de ese Consejo es la pluralidad de sensibilidades que se encuentran en la sociedad española. Y eso es lo que hubiera hecho que ese Consejo, ese sistema, funcione y que no demos alas a eso que ha sucedido ahora y es que vamos a sustituir, digamos, el legítimo control popular por parte de las instituciones del Estado de esa pluralidad y esas sensibilidades por negociaciones absolutamente oscuras por parte de un corporativismo malentendido en el que ya veremos si estamos sustituyendo las supuestas injerencias por una mafia judicial que se ponga y se quite en función de otros intereses que no tengan absolutamente nada que ver con la ciudadanía. Y esto lo veremos al tiempo. Y esa responsabilidad que es compartida debe exigirse. Por lo tanto, yo creo que, más allá de todo eso, lo que deberíamos intentar entre todos y todas es devolverle algo de ilusión a la ciudadanía sobre el funcionamiento de la justicia. Lo que deberíamos entre todos y todas es tratar de solucionar los problemas reales de la justicia, que son los miles de juicios y sentencias que responden a los intereses de la ciudadanía y que son los que en este momento se están llevando a cabo en los juzgados y tribunales de todo el Estado. Muchas gracias.